Tu No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser Una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre al amar Sin pensar que mañana Todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No 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 hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones Te daré emociones Que te harán recordar De lo nuestro mañana No ha de terminar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre al amar Sin pensar que mañana Todo acabará La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones Que te harán recordar que te harán recordar Gracias.